Bien, momento de hablar de The Substance. The Substance dirigida por Coralie Fargate, que había hecho anteriormente una película que a mí mucho no me gustó, que se llamó Revenge, y había hecho un cortometraje que me había encantado, que se llama Reality Plus. Obviamente, esta película va a tener algo de ambas. Reality Plus era un corto donde había una especie de aplicación o de programa que uno, si mal no recuerdo, se lo instalaba en el cuello y vos podías cambiar, vos podías durante 24 horas tener otro cuerpo. Y vos ibas tildando, ¿no? O sea, podías ser durante 5 horas, durante... Medio que lo ibas manejando esas 24 horas, o sea, no tenía que ser específicamente un día. Pero luego tenías que volver a tu cuerpo, sí o sí, cuando cambiaba, cuando terminabas esas 24 horas. Y lo que sucedía era que lo utilizaban muchas personas, entonces vos capaz que te enamorabas de una persona que finalmente está usando eso. Estaba muy bueno el corto, estaba muy muy bueno. Y bueno, habiendo visto eso, llega The Substance con mucho hype, ¿no? Por sus premios en Cannes, o por su premio de Mejor Guión en Cannes. Y por esta promoción medio disturbing movie que ha tenido. Y yo creo que la película en sí... Acá vamos a ver algunos planos y demás. Tiene algunas cosas interesantes que vamos a estar destacándole. Y tiene otras que realmente me parecen, no te digo un desacierto, pero... Realizadas con un nivel de obviedad demasiado mayúsculo. Así que bueno, vamos a estar repasando aciertos y errores. O no sé si errores, pero... Falencias. La película abre con la estrella de Elizabeth Sparkle. Bueno, acá... Hace poco hizo una... Una... Review sobre... ¿Qué película era? Blink Twice. Con el tema de los nombres. Y acá Sparkle es... Como... Resplandeciente. Y bueno, la película va a jugar todo el tiempo con eso. Con lo resplandeciente, con los brillos. También los brillos de la estrella. Abre con este plano de la estrella. Bajo la lluvia. También bajo... También bajo el sol. Pasa un ninjera. Camina por la estrella. Pasa... Unas chicas, se sacan una foto. Obviamente esto va a tener que ver con el plano inicial de Death Becomes Hair. La película de SMX. Que va a tratar también sobre la... Un líquido que te permite ser más joven. No sé si recordarán o si habrán visto la película. Pero abre con una especie de... Traveling vertical descendente. Que termina sobre... A ver... Si lo puedo mostrar. Termina sobre... Termina sobre... Lluvia a la... En la entrada de un teatro. La... La fotografía de... Del personaje de Meryl Streep. ¿No? Aquí. Son birt. Y luego pasamos a... A ella actuando. ¿No? Que bueno. Es un poco lo que sucede en Elizabeth... Con Elizabeth Sparkle. Eh... O sea. Bastante similar. El... 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 El inicio. Eh... La figura... La estrella se va rompiendo. Y en un momento se mancha. Digo. Acá es demasiado evidente. ¿No? La... 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 La connotación. O la intención. Más que la connotación. Se le mancha... Con la comida. Y... Y... Y luego hace un acercamiento. Este es un problema que tengo con esta película. Que es... Las ideas... Acá vamos a tratar de ver algunas que no. Pero por lo general lo que hace es... Remarcar y remachar. A punto tal de que... Por momentos hace primeros planos. O planos detalles. De algo que ya se había entendido en un plano... Más general. O un plano medio que... Que uno dice... Bueno, listo. Está bien. Perfecto. Este es un ejemplo. ¿No? O sea, todos ya sabíamos... A qué iba con esto. Pero le hace el acercamiento y queda como... Mucho más para que... Acá en este espacio vos digas... Y vas... Ah... Claro... El rojo de la sangre es porque... Y como yo ya he dicho muchas veces... Yo no estoy en contra de que... Se caiga algo y el rojo tenga otra motivación. Pero sí de que... De ese... De ese tiempo que le da la película a ese plano para que vos hagas esa deducción. Cuando la deducción ya está puesta. ¿No? O sea, una cosa es la apuesta... De... La apuesta... De... Vamos a marcarlo... Vamos a llenarlo de rojo... Y otra cosa es hacer el... El zoom... Que es ya remarcarlo. Bueno, esto la película lo va a tener mucho, ¿no? Lo primero que hay que decir es que es una sátira de terror. Hay un momento donde... Cuando ella está pasando... Cruzando el pasillo que uno ve que... La alfombra es parecida a la de The Shining. Y cuando entra al baño... El baño está medio ploteado como el de... Como el de The Shining. Alguno podrá decir... Con más o menos razón... Que... Que es una referencia... Vacía a The Shining. ¿No? Porque The Shining... La película no va a tener mucho que ver con The Shining. Eso es cierto. Pero... Pero... Algo va a tener a favor... Hacer eso... Que es... Que la película va a... A partir de una referencia... Al resplandor... Uno va a asumir tempranamente... Que es tanto una película de terror. ¿Por qué digo esto? Porque la película va a tener un desarrollo más de... Una especie de thriller... Sátira... Con body horror. Pero el terror de la película... O sea, si va a haber un terror corporal... Que eso va a estar toda la película. ¿Está bien? O sea, si uno es medio susceptible... A... Inyecciones... Y a todo eso... Eso está toda la película. Pero el gran momento de terror... Digamos, de película de terror... Ya por fuera del body horror incluso... Está en los últimos 20 minutos. Entonces, de la película de alguna forma... Eso lo setea desde... Desde esta... Referencia... A... Al resplandor. Bueno... Además de que... El baño... Bueno... Va a estar... O sea, todo está... El pasillo es todo rojo... El baño es rojo y blanco... Entonces, si bien... Está la referencia de Shining... Es un poco... Este lugar está hecho... Con la sangre de todas las chicas... Que pasan por acá. Así que... No... No me parece que esté mal... Ni nada por el estilo. Eh... Al ser una sátira... Acá donde entra un poco... Esa complejidad, ¿no? De que... Al ser una sátira... Todo va a ser mucho más exagerado... Y exacerbado... O sea, los actores... Los personajes, mejor dicho... Van a estar diciendo todo el tiempo... Lo que... Cómo son y cómo piensan... No van a tener... Mucha... Eh... Tridimensionalidad... Eh... El personaje este... Del querido Quaid... O Quaid... Eh... Que lo primero que vemos es esto... Él... Orinando... En el baño de hombres... Fíjense el plano... Es bastante desagradable... O sea, desagradable... Demostrarlo como a él... Como desagradable... Eh... Y él puteando al personaje de Demi Moore... Eh... Y esto va a estar... A lo largo de la película... Cuando uno lo ve comiendo... Cangrejos... O sea... ¿Por qué digo esto? Porque... La sátira va a tener esto... Digo, estos son elementos de sátira... La película va a ser una sátira... Definitivamente... No se va a auto-percibir como una película realista... Para nada... Todo va a ser... Digo, los personajes que vemos son como... Eh... Medio parodias de estereotipos... ¿No? Ella es... El estereotipo de la mujer que persigue la belleza... Y quiere... Persigue la juventud eterna... Y demás... La chica es el estereotipo de... Eh... La chica que quiere... Eh... Que dice... Yo soy de esta generación... Eh... Y todo lo demás... Me chupa tres huevos... Él va a ser el estereotipo de... El... El... El ejecutivo o el dueño que... Eh... Eh... No importa todo tres carajos... Por supuesto que... Que la sátira contempla esto... Y contempla... Por lo general la sátira contempla un nivel de obviedad... Superior al del resto... Pero que... Dentro de la cápsula de la sátira... Eso está bien... O sea... Te permite jugar con otras... Te permite ser más lazo... En las reglas... ¿Dónde estaría el problema en esto? El problema estaría que en la representación... Sobre todo de los personajes masculinos... Son todas idénticas... Exceptuando el personaje de Fred... Que ahora después vamos a estar hablando de él... Eh... Cuando uno ve el personaje del vecino... No dista mucho de la representación de Quaid... Y cuando uno ve a los ejecutivos... Todos iguales... Viejos... Con bigote... No dista mucho de la representación de Quaid... Y cuando uno ve a los que le hacen el casting... No dista mucho de la representación de Quaid... A ver si lo podemos ver por acá... Esperen que lo voy a abrir acá... Porque tengo los... Tengo las imágenes aquí... Eh... Tata-ta-ta-ta-ta-ta... Esto, ¿no? Digo, son todos iguales... Bastante... Verdes... Acá el... El muchacho con el que está saliendo Sue... Que le dice... Está de mal humor por estar... Por algo relacionado con tu menstruación... Eh... Los que le hacen el casting... Acá, este que le dice... Tengo una bolsa de herramientas... Y un martillo bien grande... Los que le hacen el casting... Que los tengo por acá también... Pero bueno... Ustedes lo recordarán a los que le hacen el casting... Eh... Son bastante... No, bueno... Si tuviera las tetas en donde está la cara... Eh... Y ahí se vuelve demasiado repetitivo... Abusa de ese recurso... ¿No? Abusa del recurso de... Medio los hombres que dominan el mundo son unos pajeros... También los que la rodean... Y al no aportarle... Mucho más que eso... El chiste... Se va volviendo... Monótono... Se va volviendo... De vuelta... Repetitivo... Se va gastando, ¿no? Sobre todo en una película que dura dos horas y veinte... A favor de... De Substance... Tengo que decir... Esto de la completa... Eh... Subjetividad... De la completa subjetividad, eh... Por fuera del análisis de la película... Aunque bueno... Se lo podemos dar como... Yo se lo voy a dar como mérito... La película es... Eh... Es muy dinámica... Digo... Es muy... No, no... Estas dos horas y veinte que dura... Eh... Se me pasaron volando... Eso... Eso quería decir... Eh... Es muy entretenida la película... Realmente... Incluso voy a decir que... Hay mucha gente que se ofendió con la película... Yo no... Particularmente no me sentí ofendido... Para nada... Digo... Ni en las representaciones... Ni en las... Eh... Alegorías que tenga la película... Ni en... No, no, no... No... Es lo absoluto... Digo... Después tengo cosas que... Que me parece que... Que la película pifia por otros motivos... Y acierta por otros motivos... Que eso entra dentro del marco del análisis... Ahora... Eh... Y yo... Quiero ir hacia ahí... Para dejarles algo a ustedes... Y no que yo decirle... Me gustó o no me gustó... Que me parece que... No le aporta mucho a nadie... Eh... Más que a mí... ¿No? Eh... Así que bueno... Eso en favor de la película... Eh... Volvimos... Volvemos a... Eh... Lo que decíamos de... Del personaje de Quaid... Que se vuelve... Demasiado asqueroso... Eh... Y... Y... Y vuelve una y otra vez... Hacia eso... Hasta bueno... Lo que es... La explosión de la película... Que es... La explosión de lo asqueroso... ¿No? Que es... Literalmente la explosión del monstruo... Eh... Que hace que... Eh... Ellos terminen... Llenos de sangre... Un poco la idea que había dicho antes... ¿No? De... Este lugar está lleno de sangre... Hecha por un montón de... Jóvenes que han pasado por aquí... Finalmente... Termina literalmente... Lleno de sangre el lugar... Bien... Sigamos... A ver... ¿Qué tenemos por aquí? Esto que decía... ¿No? Bueno... El tipo está vinando orto... Mientras se está hablando con ella... Mientras se está comiendo desagradable... Digo... No hay ningún tipo de duda... De que este tipo es... Está percibido como un hijo de puta... Si hay un problema... Discursivo... O... No, no discursivo... Ideológico de la película... Que es que la película va a postular... Por un lado... Eh... La sexualización... La constante sexualización... De los cuerpos femeninos... Sin embargo... La película lo va a hacer con los personajes femeninos... Todo el tiempo... Acá... Está justificado... Porque lo estamos viendo... Como ella ve... A este tipo... Mirándole... El culo a la chica... ¿No? Eh... Pero luego tenemos... Todo lo que son los clips... De ella... De... De... De Margaret Qualley... Y también de... De... Eh... De cuando ella se... Se pone el traje de negro... Obviamente... Ella se sexualiza... Ella se muestra de esa manera... Pero lo que yo estoy planteando es... Una cosa es... Como ella decide mostrarse... Como el personaje decide mostrarse... Y otra cosa es como la cámara decide filmarla... Y la cámara la sexualiza todo el tiempo... ¿Qué quiero decir? Yo no estoy ni en contra de la sexualización en el cine... Para nada... O sea... Para mí... Eh... Eh... Todo actor... Una vez que es percibido por una cámara... Es un objeto... Así que... Yo no estoy en contra de la sexualización... De lo que sí me parece medio doble vara... Es que la película critica eso... Y está todo el tiempo sexualizando... A sus... A las chicas... Eh... La mitad de camino, ¿no? Entre lo... Entre lo hipócrita... O en... Y lo... Y lo insensible... Bueno... Nada... En el momento en que vos te pones en ese lugar... Y bueno... Eh... Es difícil que te liberes de la crítica... Eh... Sobre todo porque hace demasiado hincapié en eso... Pero bueno... Eh... Eh... Eso... Está en la película... Esto que decíamos de... De cuando él come... Llega el momento en que... Ella está viendo un cartel... Eh... Resplandeciente... De los dientes resplandecientes... Eh... Le sacan el cartel... O sea... Le sacan el rostro... Ahí... Y ella se queda viendo eso... Y es... Atropellada... ¿No? Y acá hay un fundido blanco muy bonito... Este es sutil... Porque... Bueno... Ese... Acá estaba el white... ¿No? De los dientes blancos... Eh... Este es sutil... Dentro de todo me parece... Por eso acá yo agarré algunas... Eh... Algunos ejemplos... Para que... Puedo destacarle algo que quizás... No quedó tan a la vista... Como otras cosas que sí... Quedaron muy a la vista... Eh... Ella va al médico... Le dan... El... The Substance... El pendrive... Ven que todo es muy... Eh... Bueno... Acá va a haber un doble juego... Si se quiere en la película... Que es... Todo es blanco-negro... Digo... Esto que estamos planteando es... Los tipos son hijos de puta... Es blanco-negro... Bueno... La película... Se va a reconocer blanco-negro... Va a usar esos colores... Para The Substance... Va a usar esos colores... Para... Eh... El papel... Que le dice... It changed my life... Que es al revés... Es el papel blanco... Y además... Si ustedes pueden ver... El papel... Acá... Es un... Es una hoja cuadriculada... Alguno me va a decir... Da... Que tiene que ver... Da... Elige una hoja cuadriculada... Eh... No... Bueno... Es distinto a elegir una hoja en blanco... Porque el baño de ella... Va a ser exactamente idéntico... ¿Dónde está el baño de ella? ¿No? Bueno... Acá... Cuando ella entra... Al... Al lugar de la... De la sustancia... También vamos a tener los cuadrados ahí... Los cuadrados... Acá... Esto es cuadriculado... Esto es cuadriculado... Blanco-negro cuadriculado... Y luego el baño de ella... Es blanco-negro cuadriculado... Eh... Casi como si ella viviera... En este... En este cuarto... Y también como si ella estuviera... Destinada... A utilizar la sustancia... Por dos motivos... Por usar... Digo... Por el rol... Que ella tiene dentro de la sociedad... Que es... Eh... El ejemplo... De la belleza y de la... Y de como una mujer... Se sostiene... Dentro de un programa... Blablabla... Y también por el... Tapado amarillo... Que utiliza... Que bueno... El amarillo... Cuando uno arranca la película... Lo va a ver atado a las... A la sustancia... Estas... No son células... Como... No sé... Eh... La denominación... No... Pero... Eh... A ver si vamos para atrás... Acá... Esto... ¿No? Que utilizan ejemplos de... Como... Dos... Masas... Eh... Bien... Estábamos por acá... Vieron que... Ella recibe el pendrive... De... De... De Substance... Y automáticamente... Lo primero que ve... Es a Fred... Se le acerca a Fred... Del pasado... Del pasado... O sea... Eh... Eh... Excompañero... Eh... Le dice que ella es la más bonita del mundo... Este es un llamado... A... No a la aventura... Todo lo contrario... O sea... Es un llamado a... A la salvación... Es casi como un... Es casi como un ángel que viene y le dice... Che... Eso no, eh... Vos sos la chica más hermosa del mundo... Yo soy un tipo común... Porque este es el personaje masculino... Más común de todos... El más terrenal de toda la película, eh... De toda la película... O sea... La representación de los tipos... En la película es asquerosa... Exceptuando a Fred... Fred es como... Bueno... El tipo común que viene acá... Y le dice... Che... La verdad que vos sos hermosa... Eh... Fuimos compañeros... Eh... Y me gustaría... Que me llames... Justo después de recibir el... El pendrive de... De Substance... Eh... Y le da... Le dice... No veas mis niveles de colesterol... O sea... Es alguien que... Que le entrega el... El... El numerito... Que se mancha también, ¿no? Como la estrella... ¿No? Y hace esa conexión de... Bueno... Vos sos la estrella manchada... Bueno... Yo soy... El tipo con el papel manchado... Eh... Que te entrega este nombre... Este... Este... Este número... Perdón... Y este nombre también... Porque está escrito su nombre... Eh... En mis niveles de colesterol... O sea... Agarro el nivel de colesterol... Te lo... Te lo escribo... A mi número... Y te lo entrego ahí... ¿No? Como... Más evidencia... De que acá puede estar tu salvación... De que bueno... Si yo tengo estos niveles de colesterol... Son horribles... Pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Me reconozco como esto... Ella... No le da pelota... Mira el video de Substance... Y... Eh... Y procede a que... A utilizar... El... El... Producto... Me gusta el logo... De Substance... Este logo de acá... Este loguito de acá... Eh... Está bueno... ¿Por qué? Porque por un lado son... Es... La... Eh... Eh... Dios... El... La unión de las dos... De las dos masas amarillas... Como... Parte de la misma... ¿No? Porque esto que le dice todo el tiempo... Le dice... Vos sos... La misma persona... O sea... Esto... Estas dos partes... Están atadas a vos... Por un lado es eso... Por un lado es eso... Las dos mitades... Y por otro lado... A todos nos retrotrae... O nos retrotraerá... ¿No? ¿No? Al... 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 Al FF... Al FF... Al botón de FF... De... De adelantar... Eh... No... No tengo la... La fotito... ¿No? De... De... El botón de la... De la... De la... De la... Videograbadora... Bueno... Lo ubicarán... ¿No? Eh... Que el... Uno solo es play... El FF... Es ir hacia adelante... Y bueno... Obviamente... Este personaje... O el personaje que utilice... The Substance... Va a querer... Eh... Seguir con su vida... Pero siendo una persona más... Joven... Eh... Así que está muy bien elegido... Ese logo... Eh... Con su... Eh... Ambigüedad... La película va a dejar muy marcado esto... De que ella... Es... Las dos personas... Y para mí de lo más interesante... Como idea que tiene... De Substance... Es esta idea de... Bueno... A ver... Tenemos una... Una suciedad... Que... Bueno... Puede ser medio... Puede ser... No... Es... Exageradamente... Vamos a decirlo así... Patriarcal... Eh... Las mujeres son objetos... Solo sirven para ser... Eh... Conductoras de un programa de vida... De belleza... O solo sirven para cocinar... Como cuando lo obsequia el libro de cocina... Eh... Y en ese mundo... Lo que conviene... Es lo que termina... No lo que termina sucediendo... Pero parte de lo que termina sucediendo... Que es... Las mujeres... Se terminan peleando entre sí... O sea... Las mujeres no se reconocen... Como... Eh... No como pares... Como una misma... Como somos todos... Somos todas una mujer... Sino... Que lo que invita ese... Sistema... Vamos a decirle así... Es... Es a que las mujeres se peleen entre ellas... En lugar de pelearse con los hombres... Que es lo que sucede en toda la película... Si yo te voy a destrozar... Si vos me... Si mirá... Yo te tiro una indirecta... Si mirá... Yo te engordo... Bueno... Yo te hago tener una pesadilla... Yo te arruino el cuerpo... Digo... Las peleas... La pelea está entre la mujer... Consigo misma... Consigo misma... Perdón... En lugar de... Con el entorno... Que la obliga... Que las obliga a ellas... A tener que perseguir eso... Cuando en realidad... Podrían estar persiguiendo otra cosa... Para mí eso me parece lo mejor de la película... Lo mejor de la película... Si te pongo el ejemplo de... Relatos salvajes... El cuento de... El relato de... De Baraglia... Para mí ese siempre es el ejemplo... Perfecto de... El sistema separa a los iguales... Lo que pasa es que ahí... Son dos personas distintas... De distintas clases sociales... Que no pueden cruzar el puente... Se pelean entre ellos... Ambos tienen la posibilidad... De cruzar el puente... Y seguir... Y superar esa... Esa lucha... De clases... Que en realidad... Le imponen... Para que... Pueda seguir... Funcionando todo... Mientras ustedes se pelean... Nosotros hacemos la nuestra... Bueno... Sucede algo similar... De hecho... The Substance podría ser... Un episodio de Black Mirror... Podría ser... Un relato salvaje... Podría ser... Tiene algo de ahí de... Como de humor negro... Mezcla con ciencia ficción... Aunque el relato salvaje no tiene ciencia ficción... Pero bueno... Mezcla con violencia... Con... Sí que... Bueno... Acá es mucho más... Marcada... La sátira... Que en las... Que incluso en Black Mirror... Algo que... Algo que... No sé si... Yo no escuché a... A Seba... Seba de Caro... Le mandamos un saludo... En su... En su canal de YouTube... Hablando de... De Substance... No lo escuché... Pero si hemos hablado... Creo que te lo puedo decir... Porque es una opinión cinematográfica... Hemos hablado... Fuera de... Y él me había... Él había dicho algo... Yo todavía no había visto la película... Había visto el corto y... Y Revenge... Y él dijo algo así como que se siente un corto... No sé si lo... Repito... No sé si lo dijo en el video de YouTube... La verdad no lo sé... Y yo me quedé pensando en eso... Y digo... Bueno... Puede ser... Porque salió un corto antes... O sea... Todavía no había visto la película... Así que no podía... Completar sobre algo... Así... Pero después me pongo a ver la película y digo... Evidentemente hay algo de eso... Porque... Tenemos una película de dos horas y veinte... Donde más allá de todo lo que acabo de decir... El personaje protagónico... No tiene vínculos familiares... No tiene vínculos amorosos... No tiene amistades... Es demasiado poco lo que tiene el personaje principal... Para lo mucho que dura la película... Cuando uno... Escribe un corto... O cuando uno ve un corto... Saquemos de la parte de escribir... Verá que los cortos no pueden... O sea... Muestran un personaje con un conflicto... Que es... Tiene que... Escaparse del robo de un banco... Se escapa del robo de un banco... O sea... Vos no ves... De ese personaje... Mucho desarrollo de sus vínculos familiares... De sus vínculos afectivos... ¿Por qué? Porque el corto es algo breve... Entonces... Una situación... Un personaje... Listo... No importa sus otros vínculos... Pero en una película... Ahora sí... Y acá... Realmente su personaje... La búsqueda es superficial... Pero esa búsqueda superficial... Hace que el personaje sea superficial... Porque no sabemos más nada del personaje... Que solamente la búsqueda... Eterna de la juventud... Y de la belleza... O sea... No hay más nada... Nosotros... Empatizamos... Porque es el personaje protagónico... Y porque más o menos... Comprendemos lo que está persiguiendo... Pero no sabemos más nada del personaje... Literalmente no sabemos más nada... Entonces ahí es donde yo encuentro... Algo... Inconcluso... O una pata que le falta la pena... En la película... Que... Irónicamente... El corto que había hecho... Con Alif Ariad... De Reality Plus... Sí tenía... Al menos tenía un vínculo amoroso... De este chico con la vecina... Que la vecina dibujaba... Hacía dibujos... Y él estaba medio enamorado de ella... Pero al mismo tiempo... Él perseguía esto de cambiar su cuerpo... Porque no le gustaba su cuerpo... Y bueno... Finalmente... Sucede algo con eso... Acá la película de eso no... No está... Directamente... Porque lo de Fred... Que Fred podía ser ese personaje... Se bloquea automáticamente... Se bloquea automáticamente... Y luego dentro de lo que es abuso... Uso y abuso... Abusa de un recurso que utilizaba en Reality... Que era la pesadilla... La pesadilla o la ilusión o la alucinación... Que acá en... En The Substance... Lo hace como 6-7 veces... Están buenas las alucinaciones... O las visiones... O las pesadillas que están en la película... En ese aspecto son casi indiscutibles... Nadie está diciendo eso... Pero sí que es un recurso que... Al utilizarlo... O sea... Cuatro veces... Uno dice... Bueno... Terminan siendo... No voy a decir excusas... Pero formas de que la película no avance... Porque estamos viendo algo... Que está pasando... En una pesadilla... O en una alucinación... Es como si la película... Tuviera esos trucos... Para tratar de... Seguir... En funcionamiento... Sin depender de... Meter otros personajes... O... Crear otros vínculos... Bueno... Eso hace que... Dependas del efecto... Y mucho menos de... Mucho menos de la... Mucho menos de la identificación... O mucho menos de la... De la creación de este personaje... Porque repito... Como personaje... Las interpretaciones son buenísimas... La de Demi Moore... Y la de Margaret Qualley... Que para mí... Margaret Qualley es... Hoy por hoy... De las actrices más interesantes que hay... De las actrices jóvenes... Pero los personajes en sí... Son... Esto que estábamos diciendo... Estereotipos de... Lo que vendrían a ser estos personajes... Así que bien... Eso... Para plantearlo... Sigamos... Bueno... Acá lo de Sparkle... Esto es lo que yo decía... Del nivel de obviedad... Digo... Su apellido es Sparkle... Ella busca las estrellas... Y la... Y... Y brillar... Y tiene un programa... Que se llama Sparkle... Y al mismo tiempo... Tiene una bola... Que está... Brillando... Y está con este vestido... Pero es como... Digo... Hace cuatro de más... Hace cuatro de más... En cada... Cosa... ¿No? Es... Bueno... Eso es Sparkle... Y a su vez es esto... Y a su vez es esto... Pero en realidad es lo mismo... No es que a su vez es esto... Y esto... Como estábamos diciendo... Con el logo de... De Substance... Que ahí está... Bueno... Acá es la misma... Idea repetida una y otra vez... Como para que vos... Lo asocies y lo asocies y lo asocies... Y ahí me parece que... Siempre digo lo mismo... No se lo toma el espectador como alguien muy avesado... Cuando se hacen esas cosas... Siempre la línea es fina, ¿no? Pero en este caso... Se vuelve demasiado... Demasiado evidente... Entonces... A veces menos es más... Esto está bueno... Esto está bueno, por ejemplo... Vieron que también estamos viendo escenas planas... Y acá... Yo estoy en un intermedio... O sea... Yo no amé la película... Yo no odié la película... Le destaco cosas... Y le marco... O le machaco otras... Así que... Estamos jugando con todas las cartas arriba de la mesa... A mí me gusta jugar con todas las cartas arriba de la mesa... Esto está bueno... ¿Por qué? Porque ella viene de... Haber rechazado... El papel de Fred... Que lo escribió... Que escribió su número telefónico... Y al número telefónico que sí le presta atención... Es al de The Substance... Y no solo eso... Perdón... Al número telefónico no... Porque ella llama por teléfono a The Substance... Al número de la... Del domicilio... Porque el de The Substance... El tipo de The Substance... Que tiene una voz muy particular... Le marca la dirección... Entonces... Al número que ella le presta atención... Es a la dirección... De The Substance... Y no al número telefónico de Fred... Y además lo escribe en su mano... Que ya ahí... Es... Casi... Firmar en sangre... O sea... Lo firma en su cuerpo... Eh... A la dirección de The Substance... Entonces ya ahí marca un... Un lazo que... Eh... Que sí me parece más cuidado que... Y mucho menos remarcado que en otras... Eh... Decisiones... Como estábamos diciendo lo de Sparkle... Bien... Acá está lo de 503... Ven que los números... Es todo blanco-negro... Esto también me parece bueno... Para ella entrar a este lugar... Que es un lugar rarísimo... Del que no vemos a nadie... Va a esta dirección... Y el... Y el... Eh... Pasa el... La tarjetita... Y el... Y la reja esta... Que no es una reja... Es un... Bueno... Esta puerta metálica... Queda hasta la mitad... Queda hasta la mitad... Entonces ella tiene que... Hacer un esfuerzo y agacharse... Y pasar a completar... Y pasar a completar... Esa... Eh... Digo... Para entrar a este lugar... Que va a ser... El fantástico... Ahora vamos a hablar un poco de eso... Eh... La puerta llega hasta ahí... ¿No? Y ella tiene que... Meter su cuerpo... Literalmente... Y... Eh... Y completar... Completarse a ella... Digo... Es bastante confuso... Porque no quiero quedar con una especie de filósofo... Eh... De redes... Respecto a esto... La puerta llega hasta casi la mitad... Y ella tiene que... Entrar y separarse... Porque una vez que entra acá... Obviamente si bien lo va a hacer en la casa... Una vez que... Pasa al otro mundo... A este fantástico... Eh... Ella va a separarse dentro de su propio cuerpo... Entonces un poco lo que estamos viendo... Va a hacer lo que sucede dentro de su cuerpo... Eso quería explicar... Eh... Y... Y... Y bueno... Esta me parece una decisión... Sutil... Porque yo no sé si... Todas las personas que vieron The Substance... Estaban pensando esto... Que estoy diciendo ahora... Cuando pasó esto... Si... Cuando vemos lo de Sparkle... Si... Cuando vemos lo del... Ejecutivo pajero 500 veces... Si... Cuando vemos que dice... Debería tener las tetas en la cara... Por eso digo... La película va a ir... Va a tener momentos un poco más... Eh... Pavos... Vamos a decirlo así... O... Que pueden tener... Su cuota de entretenimiento... Que pueden tener su cuota divertida... Eh... Porque para mí el personaje del vecino... Es gracioso... El personaje del vecino... Que se le acerca... Y le dice... Eh... Y se le pone a bailar... Y qué sé yo... Me parece un personaje gracioso... Pero bueno... Eh... Estamos hablando de otra cosa acá... Sigamos... Bueno... Ella se mete por ahí... Está este pasillo oscuro... Donde está el... El... Cartel de... De que se matan los insectos... Bueno... Va a haber todo este juego con la mosca... En un momento muere una mosca... En el vaso de... De Quaid... Y ella lo está viendo... Y obviamente la mosca de Cronenberg... Y intercambiar... Y pasar de un lado al otro... Eh... Y decía que... El paso al fantástico... Que a mí me gusta siempre... Hablar de esto... De que tiene que haber un paso al fantástico... ¿Qué es el paso al fantástico? Eh... Bueno... Vamos a entrar en un lugar distinto... Que es el lugar distinto... Es el que nos va a permitir... Eh... Jugar con otras reglas... Si se quiere... ¿No? O entrar al... 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 Al otro mundo... Bueno... El entrar al otro mundo... Tiene que tener un... Una especie de puente... Una especie de pasaje... Una especie de... De... No puede ser... Bueno... Eh... Crucé la mitad de mi casa... Y ya estoy en un lugar... Ya estoy en Marte... No... Tiene que haber un... Un pasaje... A mí me gusta mucho el de The Shining... Por ejemplo... Que The Shining es... Un movimiento de cámara... Un movimiento de cámara... Un desvío... Eh... En algunas películas es un bosque... En otras películas es un... Bueno... Es literalmente un puente... En otras películas es... Bueno... En Evil Dead... ¿Se acuerdan? Que para llegar a la casa... Ahí tiene que cruzar un... Eh... Para ver ese... Esa... Ese puente diferente... ¿No? Eh... Que nos va seteando también... En algún punto... Para que... Lo que vayamos a ver... Sea... Bueno... En As también es muy bueno... A mí me gusta mucho el de As... Cuando ella... En el comienzo... La nena... Eh... Baja primero las escaleras... Y después... Entra al... Circo del Terror... Y vemos ese plano donde... Eh... Ella está viendo... Con el... Con la manzana... Con caramelo... Y la tira... Y entra al Circo del Terror... Eh... No es el Circo del Terror... Es medio... Sí... Medio Circo del Terror... Medio Tren Fantasma... Eh... En Nightmare Alley... Pasa lo mismo... En la del Toro... Eh... Que... Que otros ejemplos hay... Bueno... Lo van a ver en un montón de películas... O sea... Siempre hay... Eh... Como un intermedio ahí... Eh... Bueno... En fin... Me parece que eso lo plantea bien la película... Acá lo que decíamos de... Eh... El blanco-negro que... Con el que va a jugar la película... Los señores... Esto capaz que pasa desapercibido... Que es... Cuando ella entra al baño de hombres... Porque el baño de mujeres está inhabilitado... Es un baño enorme... Jejeje... Es un baño enorme... Muy similar al de The Shining... Cuando entra al baño de mujeres... De... Una mierda... O sea... Son dos... Jeje... No tiene nada... Realmente... Un espejito... Dos... O sea... Eh... Y esto no está tan remarcado... Me parece... Lo que sí va a estar remarcado... Y vuelvo a lo que decía del inicio de la estrella... Es esto... A ella se le cae un diente... Este es un buen ejemplo... De... De algo que para mí... Si me preguntan... No se debe hacer... Pero bueno... No quiero sonar así... Medio profesor de algo... Porque... Eh... Bueno... Obviamente que lo pueden hacer los directores... Pero digo que... A mí... En lo particular... Me parece que está de más... Que es esta... Esta mujer... Tiene que... Tiene este acto... Este evento importante... Y de repente se le cae un diente... Este diente... ¿No? Entonces claro... Uno ve este plano... Que... Que... Que uno dice... Bueno... Claro... Se le cayó un diente... Y... Y... Medio que todo arranca... Porque ella llega al médico... Porque choca... O porque la choca en realidad... Porque ella estaba distraída... Viendo... Una publicidad de dientes... Que... Que ella había hecho... Entonces... ¿Cómo? Pasó de eso... A... Ahora literalmente... Empezar a perder los dientes... Está perfecto eso... O sea... Lo que estoy diciendo... Está perfecto... Digo... Yo no tengo nada... Me parece... Una gran utilización... De... Bueno... Pasaste de acá... A acá... No... Yo estaba viendo este plano... Y digo... Bueno... Perfecto... Perfecto... Pero... ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Cuál es el siguiente plano? Este... Y esto ya no... ¿Por qué no? Porque esa idea... Que acabo de mencionar... Y que el espectador tiene automáticamente... Con este plano detalle... Está mega recontra sugerida... Es decir... Cuando vos... Cuando vos estás viendo esto... Decís... Tenés ese pensamiento... Que he tenido yo... Y que deben haber tenido muchos... Ah... Mirá... El diente de... Dura... Listo... O sea... Le estás mostrando... Que se le cayó un diente en realidad... Vos no estás mostrando mucho más que eso... Ahora... Cuando vos haces el plano detalle... Y lo sostenés... Cinco o seis segundos... Ese plano detalle... Que estás haciendo... Y esa duración... Que vos le estás dando al plano detalle... Es la de... Te doy este tiempo... Para que vos pienses... Y digas... Ah... Es como el diente de... Entonces... Esa es la diferencia... Esta es la diferencia entre... Una buena utilización... De un elemento... Que luego termina... Siendo... Que casi podría decirse... Que es el desencadenante... De toda la situación... Y vemos... En dónde termina... Digo... Y lo bien utilizado que está... Digamos... Desde cómo arranca... Hasta cómo termina... A... Te estoy tomando medio de boludo... Tomá... Yo había puesto el ejemplo... Hace poco en Alien Romulus... Cuando ve un pájaro... Cuando ella cambia de decisión... Por ver un pájaro... Y vos ves medio... Una subjetiva de ella... Y ve que... Hay un pájaro encerrado... En el inicio de la película... Y... Y decís... Ah bueno... Ella... Por este pájaro encerrado... Ahora cambia de decisión... Y le hace un... Plano de detalle al pájaro... Y le decís... Bueno... Ya lo habíamos... Comprendido todos... No hacía falta el plano de detalle... Bueno... Esas son las... Cosas que hacen que... Uno termine... Alejándose un poco más de la película... O de las... O de ciertas formas... O de ciertas decisiones... Más que formas... Que toma la película... Que quizás... Están un tanto de más... O que quizás... Al espectador... No confía demasiado en el espectador... A eso hoy... En alguna sí... Porque yo estoy... Por eso digo... Estoy siendo justo... Y estoy mostrando todas las cartas... En alguna sí... Y en otras... Evidentemente dice... No... Vamos a reforzarlo acá... Y la realidad es que estaba demasiado claro... Pero bueno... A veces se entienden estas cosas... Porque... Eh... Puede ser que un director... Mientras se está filmando... Diga... La verdad que no sé si está... Capaz que esto lo estoy entendiendo yo solo... Vamos a reforzarlo un poquito más... Y después cuando ve la película... Dice... No... La verdad que lo entendía bastante... Bien... Acá... El lugar que se llena de sangre... Dos veces... Momento Carrie... Incluso en la... En la alucinación que tiene... Cuando le dice... Todos te aman... Y vas viendo su subjetiva... Y ella va caminando... Obviamente... Es una referencia a Carrie... Eh... Y la película finaliza con... Ella... En la... En la estrella... Lo estuve... La estuve conversando... Cuando terminé de ver la película con Midi... A mí le gustó mucho... Y yo tengo todos estos peros... Eh... Pero algo que ella me marcaba... Y en lo que coincido... Y que lamentablemente... A mi entender... La película lo utiliza... O lo... O uno lo puede ver en la película... Solamente en los últimos... Minutos... Los últimos... Vamos a ser buenos... Los últimos 15 minutos... Que es que cuando ella se convierte en monstruo... Es el único momento... De la película... En el que ella llega a aceptarse... Ella se acepta como un monstruo... O sea... Ella se acepta como un monstruo en todo sentido... Primero... Se acepta como una sola... Porque en ese monstruo están todas... Segundo... Segundo... Se acepta como un monstruo... Porque una vez que... Utiliza... La sustancia... Termina siendo un monstruo... No solo digo... De forma literal... Digo... De forma... Como... Metafórica... Aunque la metáfora mucho no sirve... Porque luego termina siendo un monstruo... Literalmente... Y también de que ella en el comienzo... Quiere mejorarse todo el tiempo... O entiende que mejorarse es eso... Con Margaret Qualley... Nunca se reconoce... Como... Demi Moore... Demi Moore nunca se reconoce como Margaret Qualley... Y bueno... Solo ese reconocimiento llega en el final... En forma de monstruo... Y un poco lo que decía Midi era que... Ella lo que buscaba... No era la belleza... Sino la trascendencia... Por eso termina ahí en la estrella... Y eso está en la película... Pero me parece que durante... Casi dos horas la película... Termina... No quiero decir regodeándose... Porque suena medio mal... Pero... Eh... Alguna vez hablamos de Fight Club... Con... El querido Pedro Seba... En una clase que teníamos... Que tenemos y que está disponible... Y decíamos que si había un defecto de Fight Club... Era que... Por momentos David Fincher... Se enamora demasiado del personaje de Tyler Durden... O sea... Vieron esta confusión que hay entre... Hay personaje... Hay personas... Espectadores que aman mucho a Tyler Durden... Y piensan que... Bueno... Hay que ser Tyler Durden... Y la película no... No está promoviendo eso... No promueve eso la película... Pero... Comete... El... El... No el error... El... Nada... Se enamora demasiado del personaje... Como si la película cayera... Como si David Fincher cayera en la propia trampa... Por unos momentos... Cuando está generando el jabón... Esta representación mega recontra canchera... Y le va dando cada vez más lugar... Y cada vez más disfrute a eso... Que en un momento eso se termine empantando un poco... Y quizás... Termina teniendo menos peso lo que propone la película... Por el tiempo que le da a lo que propone la película... Que el tiempo que le dio... A la... Representación festiva... De... El personaje de Tyler Durden... Eh... Bueno acá yo creo que pasa algo parecido... Pero bueno... La sátira tiene esto... De hecho... Una película que podemos citar como ejemplo... También de esto... Es el logo de Wall Street... Y el logo de Wall Street es una sátira... Y bueno... También ha sido... Malentendida... Pero... Pero bueno... A veces se corren esos... Esos riesgos... De todas formas... Me parece que el logo de Wall Street es... Es espectacular... Es increíble el logo de Wall Street... Claramente está en otro... En otro stage... No solo de The Substance... Sino también de The Fight Club... Pero... Pero bueno... A veces sucede eso con algunas películas... Eh... Que... Por momentos se pasan un poco de rosca... Y... Y lo que... Querían contar... O lo que querían decir... Un poco se difumina... Ante... El enorme efecto que tiene... Todo lo otro... Y uno termina... Diciendo... Che... Al final... Es entendible... Que... Gran parte... De los espectadores... Se queden con... Eso otro... Porque le diste demasiada cabida... Eh... Así que bien... Eso para decir... De Substance... Bueno... Acá mira... Mira las estrellas... Ven... Acá es como que... Ella se reconoce... Y finalmente... Sonríe... Ah... Esto quería decir... Que... El personaje de Maragalli... Tiene... Eh... Su... Que se llama Su... Por Substance... Ella se llama Su... Por Substance... Porque es... La persona... La... La persona que nace de la sustancia... Su... Substance... Y... Está utilizando la... La estrella... De Arete... Cómo sucedía... En el personaje de Revenge... Bueno... Acá en el personaje de Revenge... Si vieron Revenge... La caracterización de los tipos... Que... Van... Para violar a la chica... Y la chica luego se termina vengando... Verán que... Es una película muy estilizada también... Eh... Ven que... Básicamente son todos... La misma persona... El mismo personaje... No tienen... Digo... Son... Los tipos que vienen a violarte... Y son unos pajeros... Nada más... Eh... Y ven que... Ella está utilizando... Esto... ¿No? El... El... El arete de la estrella... Que estaba ya en... En su película anterior... Y que bueno... En el caso de... De Revenge... Ella se va a vengar... De todas las... Eh... Nada... De los hombres que fueron a... A violarla... Bien... Eso para decir... De Substance... Una película que... Que me parece que está bueno hablarla... Está bueno hablarla porque... Ha disparado muchas emociones... Y eso no es normal... Eso no es normal... Si bien a veces lo hace... A veces lo hace recurriendo a... A golpes de efecto... O a... Decisiones discutibles... Como bien decíamos... Y a veces lo hace... Eh... Desde sus... Desde los riesgos que corre... ¿No? Porque la película... Terminar con una... Con un festival de gore... Eh... Estoy segurísimo de que también a muchas personas... Eso lo debo haber decepcionado... Porque decían... De hecho vi un... Una historia de TikTok... De unas... De unas chicas que salían del cine... Decía... Me parecía que estaba bien la película... Por la crítica a la belleza... Que se yo... Y después de repente se volvió medio gore... Super gore... Así que no vayan a verla... Así que... Eso... Eh... Se lo rescato a la película... En términos de... De que... No va a renegar de su género de terror... Y de que... Si bien... Todo lo que sucede con el monstruo... Por momentos puede sentirse... Un tanto... Eh... No extenso, ¿no? Pero... Como... Alargado de prepo... Eh... Plantear... Que a ese mundo... Lo va... A manchar de sangre la figura que... Ellos... El monstruo que ellos crearon... Literalmente... Y del que nadie se hace cargo... Porque después lo ven... Y dicen... Monstruo, monstruo... Y la quieren matar... Eh... Me parece que cerrar la película... De una manera... No solo gráfica... Sino... Eh... Correcta... Correcta en relación a lo que... Más o menos se venía planteando... Después... Uno puede discutir otras cosas, ¿no? Pero... Pero ya las hemos planteado acá... Y no... No quiero... No quiero repetirme... Eh... Así que bien... Eso para el sede de Substance... Verán que fue algo... Entre prolijo y desprolijo... Porque... Estuvimos viendo planos... Eh... Pero también... Eh... Fuimos pasando de... De... De grandes decisiones... Algunas que no tanto... Pero bueno... Estos son... Los pensamientos que tengo sobre... Sobre esta película... Sé que muchos la amaron... Y sé que muchos la odiaron... Así que... Capaz que en los comentarios de YouTube... Ahora... Venga gente que diga... Yo... Para mí fue la peor película de mi vida... Y otros que digan... Yo amé... Su... Su desenfreno... Y sus agallas... Y su... Bien... Está perfecto... Habrán visto que... Acá estamos destacando... Eh... Y... Criticando... En un mismo... En un mismo nivel... Así que... Eh... Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Eh... A veces hay películas que son buenas... Pero que... De las que no hay nada para decir... Está todo dicho... Uno la termina de ver... Y se la olvidó... Creo que Substance... Tiene... Voy a hacer un juego de palabras... Tiene sustancia... Como para que uno se acuerde de la película... De que vio la película... Porque evidentemente... Va a pasar por ciertos moods... Eh... Que quizás no pasa en otras... En otras películas... Así que en ese sentido... Me parece... Eh... Que al menos ese aspecto... De mínima... Es... Es destacable... Así que bien... Muchas gracias a todos... Por estar del otro lado... Y nos estamos encontrando... Cuando... Nos estemos encontrando... ¡Gracias! ¡Gracias!